Series turcas de venganza y romance. Hola, estamos de vuelta con otro sorprendente video. Hoy te vamos a recomendar las series turcas más emocionantes y conmovedoras de venganza y romance. Agregando traiciones y momentos románticos. No hay nada más placentero que ver cómo los protagonistas llenos de venganza logran sus objetivos, a veces crueles pero emotivos, donde nacerá el amor entre la venganza y el odio, con actuaciones impresionantes de los actores turcos más destacados. Déjate atrapar por su intensidad y el romanticismo en estas series de venganza y romance. Sin decir más, empecemos con el video. Número 15. Guerra de pasiones. Guyerim Zabasi. Gulru nació en uno de los barrios más pobres de Estambul y luego se crió en un barrio de clase alta, en una mansión donde su padre trabaja como jardinero. Desde pequeña, Gulru vive el sueño de ser como Gulfen, quien es la señora de la casa y además una gran diseñadora de modas. Gulru, ansiosa por convertirse en una diseñadora de moda como Gulfen, su mundo dará un giro inesperado cuando Omer, el amante de Gulfen, se interesa por la joven. A medida que la tensión aumenta, Gulru se prepara para tomar el lugar de la mujer a la que ha admirado toda su vida. Sin embargo, Gulfen no tendrá miedo a enfrentarse a una feroz batalla por el poder. Se desata entre las dos un fuerte enfrentamiento afectando la vida de todos los demás. Sin lugar a dudas, una joven llamada Gulru, que en un día admiraba e inspiraba ser como Gulfen, termina en una dolorosa aventura llena de venganzas e intrigas. Número 14. Trampa. Tusac. En esta historia conoceremos al guapo y éxito abogado Umut, un personaje lleno de sed de venganza. La serie se desarrolla en un mundo de negocios, donde Umut conocerá a un hombre respetado y bastante rico llamado Aslan. Aslan se da cuenta de que su negocio está bajo una gran amenaza y decide recurrir a la ayuda de un abogado profesional. Contrata a Umut, que no solo era ágil y en estos asuntos, sino que tenía un gran talento para ganar sus casos con un gran éxito. Umut es un hombre con grandes oportunidades, una mente excelente y un carácter inusual. Un abogado que no sabe lo que es la derrota. Umut ayudará al señor Aslan para salvar su negocio, no perder lo que ha construido a lo largo de los años. Sin embargo, lo que no sabe el señor Aslan es que Umut, quien dice ser uno de los mejores abogados de Turquía, ha preparado un plan de venganza en su contra. Ahora este hombre está obsesionado con sed de venganza y por eso accedió a trabajar y ayudará a salvar esta gran empresa. Se fija el objetivo de destruir el mismo la empresa desde adentro y, lo más importante, tiene la intención de asegurarse de que su dueño pierda la vida. Con lo que no contará Umut es que el señor Aslan tiene una hermosa hija quien se cruzará en su camino. La joven llamada Gunes, la hija de su enemigo, una joven linda, inteligente y de fuerte carácter que confiará en él sin saber sus intenciones y que hará tambalear todos sus planes de venganza. Tariq ha estado en una misión durante un año para encontrar al joven que asesinó a su hermana. Finalmente encuentra la motocicleta del asesino en la casa de un joven y va a vengar la muerte de su hermana, pero no está en casa y la única persona a la que Tariq puede ponerle las manos encima es a la hermana del asesino. Elif, la joven jura que su hermano es inocente, pero obviamente Tariq no creerá en sus palabras, entonces la secuestra como cebo para traer a su hermano Sefer. Manteniendo cautiva a Elif, Tariq espera aplastar su espíritu hasta que se vuelva contra su hermano, pero la joven quiere mucho a su familia y principalmente a su hermano. Tiene la fuerza para hacer todo lo posible para proteger a Sefer, y esta fuerza de carácter despierta algo en Tariq, algo que no sabía que había dentro de él o bien, algo que tenía escondido en toda su vida. Número 12 Bajo los Tilos En la Mulfar Atilda Elif, quien es una mujer bella, se ha enamorado de Yilmaz, el joven valiente del vecindario. Yilmaz, quien logró ganarse el amor de quienes lo rodeaban con su honestidad, no ve a nadie más que a Elif. Todos los deseos de Yilmaz y Elif, que están locamente enamorados, son terminar cuanto antes los preparativos de su matrimonio, conocerse y ser felices durante toda su vida como en los cuentos de hadas. Sin embargo, nada dura para siempre y después de una larga historia de amor entre Yilmaz y Elif, un conflicto hace que Elif se case con Omer, un hombre realmente rico cuya hermana terminará enamorándose de Yilmaz. Ahora Yilmaz, adolorido, se aprovechará de la situación y utilizará a la hermana de Omer, llegar a Elif y a su amante con el propósito de buscar venganza. No. 11, Cautiverio es Aret. Esta reciente serie nos presenta el duelo entre la venganza y el amor. En esta trágica historia conoceremos a Orhun, un hombre que siempre se ha caracterizado por ser una persona estricta, honesta y confiable. Proviene de una de las familias más adineradas de Estambul. Con él, también vive su hermana gemela Nihan. Ella es una persona de espíritu libre a quien le gusta ayudar. Por ese motivo se fue a trabajar como médica voluntaria en Eritrea. Sin embargo, Nihan deja de responder a los mensajes de su familia y a todos empiezan a preocuparse por ella. Así que Orhun, su hermano, se desplaza hacia Eritrea para buscarla. Al llegar se dará cuenta de que su hermana gemela fue asesinada por envenenamiento. Mientras Orhun supera esta noticia, conocerá a una mujer joven llamada Jira quien llevaba una vida de esclavitud como traficante de mujeres. No sabe qué es la sensación de libertad, ignorante de lo que le sucederá y de todas las vueltas que puede llegar a dar el destino. Él intentará ayudar a esta mujer para que ella salga de esta cruel vida. La quiero ayudar con todo lo que pueda. Sin embargo, descubre algo devastador. Esta mujer a la que quiere ayudar es la supuesta culpable de la muerte de Nihan. Para vengarse y hacerse la vida imposible, decide llevársela consigo de vuelta a Estambul y hacerle pagar por lo que ha hecho. Gira pensaba realmente que él iba a ayudarla y a darle una nueva vida, algo mejor de lo que había experimentado hasta ahora. Con traumas, abusos y sin nada bueno que ofrecer, estaba ilusionada con la idea de un nuevo comienzo. Pero no sabremos si Orhun logrará vengar la muerte de su hermana. Cautiverio llama la atención con su diferente historia de venganza. Número 10. Mi hija, el Kisi. En esta serie se relata la historia de eso. Una joven muy hermosa llena de sueños y desea salir adelante, pero vive en constante sufrimiento. Ya que su padre, un hombre de dinero y con poder, la maltrata y le hace la vida un infierno junto con su madrastra y hermano. Ellos le arrebatan cualquier recuerdo de su difunta madre quemando las cosas que le pertenecían y prohibiéndole que hable de ella. En esta casa solo la protege su abuela y los trabajadores, pero no pueden ayudarla contra el maltrato de su padre. Un día avergonzó a su padre en una reunión y en medio del maltrato le confesó que él había matado a su madre. Ella, destrozada por eso, jura vengar a su madre con la ayuda de un joven muchacho. 9. Cuento de la inocencia Meriem Esta es la venganza de una mujer llamada Meriem, quien fue traicionada por la persona que jamás esperaría que la traicionara. Meriem es una hermosa mujer que se encuentra muy enamorada de su novio Okai. En una noche lluviosa, Meriem y su novio tienen un accidente y chocan contra una mujer. Okai se da cuenta de que arrollaron a una mujer, oculta la verdad diciendo que golpearon un barril vacío. La mujer atropellada era la mujer de Sabas, un joven muy entusiasta y feliz. Ambos querían casarse y vivir una vida como una pareja enamorados que se aman. Sin embargo, cuando descubren el accidente, Meriem, inocente, intenta proteger a Okai ya que prometió casarse cuando se convierta en fiscal. Piensa que si su novio es culpable, su carrera profesional se podría ver afectada. Por este motivo, cuando la interrogan, miente diciendo que conducía ebria esa noche, sin darse cuenta de que esta mentira cambiará su vida para siempre, convirtiéndola en una criminal. Ella solo estaba protegiendo al hombre que amaba y su futura carrera creyendo que nadie resultó herido. Por otro lado, Sabas, quien perdió a su prometida, no puede recuperarse y decide descubrir la verdad detrás del llamado accidente. Cegado por la venganza, persigue a Meriem. Mientras hace la tortura y le da la vuelta a su vida, la realidad sale a la luz por una serie de hechos. Meriem, engañada por el hombre por el que se sacrificó, deciden juntar fuerzas para con Sabas para vengarse y hacerle pagar todo el daño que ha ocasionado. No, no, yo no la había visto. Estaba lloviendo a cántaros y yo pensé que era solo un pivote. ¡Una hora! Una hora luchando por su vida. Se lo juro. Número 8. La venganza de Ifet. Ifet. Una historia de venganza que los invito a ver. Ifet es una joven que vive con su padre y su hermana menor en uno de los barrios más sencillos de Estambul. Ella está profundamente enamorada de Semil, un taxista local. Ellos mantienen su relación en secreto, pero Ifet sueña con el día en que Semil le proponga matrimonio. Durante la boda de unos amigos, Semil, borracho y fuera de control, abusa de Ifet. La joven trata de superar el trauma, mientras que Semil, para remediar las cosas, le pide perdón y le promete que se casará con ella. Pero Semil no cumple y termina casándose con la mejor amiga de Ifet, hija del dueño de los taxis. Esto sería la gota que derramó el vaso, por lo que Ifet jura vengarse y es ayudada por el destino cuando su jefe, Ali Izan, se enamora de ella. Semil, no hagas esto, por favor. Número 7. Amor y venganza. Herkai. Cuando hablamos de venganza y romance, no puede faltar Herkai, considerada una de las mejores de este género. La serie se centra en Reyyan, la nieta de los Sadoglu, una de las familias más fuertes y poderosas. Su abuelo Nasug es el líder de esta familia, quien ha estado maltratando a su nieta Reyyan, ya que ella no es su nieta biológica. Su nieta preferida siempre será a Yaren, la prima de Reyyan. Por otro lado, conoceremos a Miriam Alambay, quien procede también de una familia con mucho poder y ésta pide la mano a Reyyan en un intento de aliar ambas familias. Reyyan, tras conocerse, se enamora de él. Sin embargo, en su noche de bodas, después del matrimonio, Miriam y Reyyan van a su mansión para comenzar su nueva vida. Sin embargo, Miriam termina la relación después de pasar la primera noche con Reyyan. La venganza de este hombre corre por sus venas, pero con el tiempo los secretos serán revelados mientras Miriam y Reyyan intentarán apreciar su amor a pesar de todos los obstáculos. Dígame, ¿cuántas veces ha visto a Reyyan? Apenas han cruzado un par de palabras. Número 6. Dulce venganza. Tatli Intikam. Una divertida y romántica historia de amor. Nos lleva a la vida de Tonkut, un joven que es rechazado por su compañera al verlo muy feo y nerd. El joven es fuertemente rechazado por su compañera de universidad. Esto hace que este joven caiga en una depresión y abandona la universidad. Su inalcanzable compañera es Pelling, una chica que tiene una vida perfecta. Es bella, inteligente, tiene un excelente trabajo y está a punto de casarse con el hombre de sus sueños. Pero cuando su novio la abandona en el altar, todo parece derrumbarse para ella. Lo divertido y emocionante de esta serie inicia cuando un día por la calle, una mujer le dice a Pelling que su mala suerte en el amor se debe a que ella le hizo bastante daño a otra persona en el pasado y que hasta obtener su perdón no logrará ser feliz. Ella recuerda a Tonkut, el compañero de la facultad, el tímido y poco agraciado que estaba enamorado de ella y del cual Pelling se aprovechaba para obtener favores y regalos. Sabiendo eso, Pelling sale en busca de Tonkut para que él la perdone por todo lo que le hizo en el pasado. Sin embargo, cuando encuentra a Tonkut, este ya no es el mismo. Ahora con el nombre de Sinan, es un atractivo hombre de gran personalidad, además es dueño de un restaurante. Y cuando ella acude a él rogando su perdón para poder deshacerse de la maldición, Sinan se da cuenta de que ha llegado el momento de llevar a cabo su dulce venganza. Número 5. Traición secreta. Sileto Vendetta. A muchos les encantó esta serie llena de mucha venganza. La serie nos narra la vida de cuatro amigas que un día le realizan una broma fuerte a Oya, una compañera del instituto que tras ser humillada por sus amigas, la joven intenta quitarse la vida. Después de este suceso, Oya desaparece sin que el resto de sus compañeras supiese las consecuencias de esta broma cruel. Después de muchos años, Oya se entera por la radio de la muerte del director del antiguo instituto. Por ese motivo, Oya acude al funeral donde se reencuentra con sus tres amigas, ya casadas, con hijos y una vida feliz. En ese momento, Oya decide crear un plan de venganza y la felicidad que tenían estas mujeres ahora será un caos. Número 4. Un poco de luz del día. Birkukuk, Gun Isigi. Elif es propietaria de su propia empresa de organización de bodas y eventos y ha forjado con esfuerzo y tesón su exitosa carrera profesional. Está felizmente casada con Hakann, el director de operaciones de una importante empresa con la que aún no ha tenido hijos. El mismo día que Elif se plantea iniciar el proceso de adopción, ya que su prometido no quiere tener hijos, sin embargo, recibe una llamada inesperada del hospital para informarle que su marido ha tenido un accidente. Al llegar al hospital, Elif se entera de que su marido ha muerto. Elif pasa de la tristeza a la mayor sorpresa tras descubrir que Hakann tiene una hija. Decepcionada y angustiada, apenas puede creer que su esposo le haya traicionado al ocultar durante años que tenía otra esposa y una hija. El mundo de Elif se desmorona, pero ¿qué pasará ahora? Número 3. Recuerda Corazón. Hatirla Gonul. Una apasionante historia de amor y venganza centrada en una mujer atrapada entre el amor de dos hombres. Gonul es una hermosa mujer que se crió en un orfanato, pero con mucho esfuerzo se transformó en una exitosa enfermera. En el trabajo conoce y se enamora de Tekin, un médico cirujano con un traumático pasado. Pero un día la exnovia de Tekin advierte que Gonul, que su prometido no es la persona que dice ser, en realidad es una persona peligrosa. Luego de esto es encontrada muerta. La enfermera empieza a entender que Tekin quizás sí es un hombre muy peligroso. En medio de esta difícil situación conocerá a Yusuf, un hombre que se siente atraído por Gonul desde el primer momento que la ve. Sin embargo, este hombre está al borde de tomar decisiones peligrosas tras perder a la mujer que ama. Tú eres la prometida de Tekin. Así es. ¿Y usted quién es, perdón? Debe de tener cuidado. Él es un hombre muy peligroso. ¿Puede soltarme? Mire, me estoy arriesgando por advertirla. Tengo información sobre usted. Sé que creció en un orfanato. Y no fue nada fácil. Tiene que escucharme. No arruine su vida. Deje a Tekin. Número 2. Hasta la muerte. Olene Kadar. Dagan es un hombre que está encarcelado de por vida por un crimen que no cometió. Asesinar al padre de su novia. Pero esto cambia cuando una joven y bella abogada llamada Selby lo ayuda a salir de prisión al probar su inocencia. Sin embargo, para Dagan no será fácil continuar con su vida y quienes lo incriminaron en el pasado tampoco lo dejarán en paz. Por ese motivo, Dagan buscará justicia para vengarse del injusto crimen que no cometió y a su vez poder continuar con vida. Quiero ser su abogada si me permite. Es decir, que si usted me lo autoriza, quiero reabrir su caso por el cual fue a prisión hace 11 años injustamente. El caso fue cerrado hace tiempo. Número 1. Eternidad, Sel. Si vamos a hablar de venganza, Sel no puede faltar en este video. Sel se centra en Homer, un chico que es traicionado por sus dos mejores amigos y el amor de su vida, que lo acusan de robo y asesinato por lo que es sentenciado a cadena perpetua. En la cárcel, Homer es torturado para que revele dónde está el supuesto dinero que robó, hasta que un día un guardia le desfigura el rostro. Entonces se aprovecha de esto para matarlo. Él desata un incendio, finge su propia muerte y logra escapar. Después de una década, él regresa con la identidad de Sel. Regresa para tomar venganza de aquellos que lo traicionaron, pero pronto verá que su amor por la mujer que lo traicionó puede seguir vivo. La venganza es más fuerte que la muerte. Chipre 2009 Y eso es todo. Si te gustaron mis recomendaciones, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.